Mi cuarto se me veía como una marioneta de cristal Y riendo, riendo, moviendo la carrera, suavito, despacito y con más Y riendo, riendo, mi cuarto se me veía como una marioneta de cristal Y riendo, riendo, moviendo la carrera, suavito, despacito y con más Y riendo, riendo, mi cuarto se me veía como una marioneta de cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!